El pereirano José Heriberto Izquierdo, jugador del Brujas de Bélgica, llegó a Bogotá y compartió con niños de diferentes escuelas de la localidad de Usme. Con fotografías y autógrafos, este delantero de 22 años de edad le trajo un mensaje de amor por el deporte a estos jovencitos que sueñan con llegar a ser como él. José Heriberto Izquierdo, delantero del Brujas de Bélgica, compartió algo de lo que ha sido su experiencia en Europa con niños de diferentes escuelas de la localidad de Usme. Es orgulloso saber que desde tan lejos se dan cuenta de lo que uno está haciendo, que bueno estar aquí compartiendo con ellos, es difícil la situación en que se encuentran, pero como les dije no tienen que dejar de soñar, si tienen un sueño y tienen un talento tienen que confiar en ellos y bueno, ojalá que alguno de ellos o todos puedan cumplir ese sueño de ser futbolistas. Los pequeños pudieron hacerle preguntas al artillero pereirano que en esta ocasión casi recibió un golazo con cada uno de los interrogantes. No, la de los niños, la de ustedes, ya las sé cómo contestar. El goleador Exonce Caldas firmó balones y se tomó fotos con aquellos que quieren seguir su camino. Él viene a darnos un ejemplo de él y tener la motivación de ser futbolista aún. Este tipo de eventos tienen un firme propósito por parte de Leonardo Salgado, alcalde de la localidad de Usme. En este momento tenemos 16 escuelas de formación deportiva y 22 culturales en donde los jóvenes de la localidad pueden practicar ciertos deportes, dedicarse a otras actividades, que se dediquen al estudio, a participar con la alcaldía local y no piensen en la delincuencia, en los atracos y en el consumo de sustancias psicotrópicas. Perseverar, luchar y no dejar de soñar, el mensaje de un hombre que hoy en día ve el fruto de su esfuerzo. Que siga soñando, que cuando uno confía en sus habilidades, cuando tiene un sueño, una meta, que tiene que trabajar cada día. Esto no fue la noche a mañana, fueron muchos años trabajando, muchos años jugando fútbol, con muchos tropiezos, con muchas dificultades, pero siempre con la mente en alto de llegar a hacer lo que soy hoy en día. Gracias.